Les contamos ahora que el Ejecutivo amplía el marco normativo jurídico para enfrentar el delito de extorsión. A través de un decreto legislativo propone la creación de un banco de voces y así amplía también las agravantes del delito e incluye la figura de agentes encubiertos para labores de investigación. El Ejecutivo promulgó medidas especiales para que la policía prevenga e investigue el delito de extorsión y otros conexos. ¿Cuáles son los delitos conexos a la extorsión? Como por ejemplo el gota a gota, terminan convirtiéndose en delitos de extorsión, el secuestro propiamente dicho, la trata de personas, la explotación sexual, principalmente en los delitos que están en crecimiento. Entre sus principales acciones se ha determinado la creación de un banco de voces de los casos denunciados por extorsión. Lo que se pretende con tener un archivo o una base de datos de las voces extorsivas es que una vez que se produzcan detenciones se puedan cotejar técnicamente en qué otros hechos extorsivos ha estado presente una persona. Por lo tanto es un avance, es algo importante que se implemente. En la disposición se faculta al Ministerio Público solicitar infiltrar agentes de la Policía Nacional en las organizaciones extorsivas. No es nuevo, sino que se está ampliando a otros tipos de delitos. Ya en la ley, particularmente el narcotráfico y el crimen organizado, facultan a agentes policiales especialmente entrenados para que tengan capacidades para poder penetrar en las organizaciones criminales. Asimismo se establece un nuevo agravante al delito de extorsión para que la sentencia del delincuente oscile entre los 15 y 25 años. La extorsión utilizando imágenes de personas, simulación de ejecuciones o mostrando objetos como armas de fuego, proyectiles, constituye hoy una modalidad de extorsión agravada y eso me parece bien. Salvo algunas excepciones para el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, la norma es bastante amplia. La verdad es que esta norma, amplia como es, va a servir de muy poco. La herramienta más potente para luchar contra la extorsión es la inteligencia, es la tecnología. De manera tal que eso solo se va a conseguir si el gobierno, si de verdad quiere luchar contra la extorsión, incrementa el presupuesto de la policía y potencia, por tanto, su capacidad de respuesta contra este fenómeno. Las cifras de casos de extorsión se han incrementado alarmantemente. Según el registro de la Policía Nacional, de enero a septiembre del 2023 se presentaron 11.246 denuncias por extorsión, mientras que en el 2022 se registraron 10.070.